El primer campeonato uruguayo de Fiel Tarje, que se realizará este domingo 26, acá en la ciudad de Florida. El año pasado ya se colaboró con ellos, el auspicio de la Intendencia también, cuando concurrieron a Argentina, que fue en noviembre del año pasado, no sé si, que concurrieron, representaron a Florida dejando los prestigios de nuestro departamento en altos conceptos. Es un deporte totalmente nuevo en Uruguay, se inventó en el año 1980 en la ciudad de Birmingham y de ahí se diseminó a Europa y de Europa pasó al nuevo mundo, ¿verdad? Tenemos diferencias con los europeos porque por un problema de potencias ellos tiran con 16 joules. Acá en la región todavía estamos tirando con la chumperita que nos regalaban nuestros padres. En virtud de que todavía está todo muy en pañales, digamos, nos juntamos tres instituciones con personería jurídica, que es el Club Fiestario Florida, la institución deportiva Boquita, de Serrante Grande, el Club de Tiro La Valleja de la ciudad de 33 y un grupo deportivo llamado Orejanos de la ciudad de Durazno, ¿verdad? Con esas tres personerías jurídicas intentamos darle un marco legal, ¿verdad? Y estamos para solicitar en el Ministerio de Educación y Cultura la personería jurídica correspondiente como federación. Es un campeonato promocional, si bien abarca gran parte de la región, pero igual al no estar legales, va a haber un campeón uruguayo promocional por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? La competencia del domingo 26 empieza a las 9, por inscripciones tenemos en Facebook Club Fiestario Florida y después en la web www.clubfiestarioflorida.com